No pasaba nada de que no, pues de mi amigo y que con la otra y nada de eso Está mal, no Yo ahorita tengo varios, pero porque son los tiempos de ahora, pero antes no se podía Claro, claro, eso está justificado Hola amigos, bienvenidos a esta sección, los consejos de la doctora Lupe El día de hoy vamos a leer algunas de estas preguntas y las resolveremos a mi manera, ¿de acuerdo? Ok, empecemos con esta Mis guentes ¡Pam! ¿Puedes venir a ayudarnos por favor? No le entiendo a esto del Facebook, por favor Si me ayuda por favor con las preguntas Te estás tomando una foto Ay, perdón, que guapa Sí, gracias Primer pregunta, viene desde Argentina Hola a todos, mi pregunta es ¿Dejarían una relación de años solo por una aventura que no sabes si durará? Duh, claro, pero es que no es una u otra, eso es lo que la gente no entiende Miren, yo estoy casada, pero como mi marido no me cumple, pues yo tengo que estar conociendo diferentes amigos y buscando diferente gente que me acompañe y que me hagan una señora feliz Puedes ir a dos supermercados Exactamente Ok, pregunta número dos, desde Chile Mmm, qué rico Hola, me pasa que desde el año pasado me enamoré de un grandioso chico, pero mi mejor amiga y él se hicieron novios, pero ella le rompió el corazón y yo fui su hombro para desahogarse Ahora lo amo y estoy muriendo internamente cada día porque no sé qué hacer A ver, a ver, a ver O sea, vas a hacer plata de segunda mesa Perdón, pero en mis tiempos eso no se hacía Antes los jovencitos decían, esta es mi novia y ya, y se casaban No pasaba nada de que no, pues de mi amigo y que con la otra y nada de eso Está mal No Yo ahorita tengo varios, pero pues porque son los tiempos de ahora, pero antes no se podía Claro, claro, eso está justificado Ah, claro que sí Ok, número tres, esta viene desde México Órale De cerquita Buenas noches, lo que pasa es que quisiera saber por qué mi novia sigue conversando con un tipo que quiere con ella Si tiene novio y su novio es muy celoso, ¿qué pasa con ella? ¿Qué busca la chica hablando con él? A ver, a ver, primero antes que nada, ¿por qué eres celoso? ¿Por qué? ¿Para qué? Si ella va a andar con alguien más, te va a decir O sea, no hay nada de estar preocupándose de que, uy, es que se va a ir con otro Y es que, no, 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 y si le gusta va a estar con otro y no te va a decir si no quiere Entonces, pues no te pongas celoso, como quiera, vas a terminar bien pernudo Como quiera todos lo vamos a ver Ajá Siguiente pregunta, viene desde Inglaterra Órale Quiero conquistar a este chico, pero después de lo que pasó ¿Te lo dijo en español? Sí, claro, claro, porque es una mexicana que vive en español Ah, ok, ok Verán, él es mayor que yo y para conquistarlo me hice pasar por una persona diferente en redes sociales Él se enamoró de mí, de mi forma de ser y de todo lo que hablamos Le confesé mi verdadera identidad y obviamente se molestó y ya no me habla Ay, mijito, es que eso está mal Mira, lo primero que te dicen es, pase lo que pase, sé tú mismo Y fue lo primero que hiciste, hiciste otra persona y por eso ya le gusta a alguien más Y aunque tú seas quien lo está describiendo, pues no se enamoró de ti, se enamoró de otra persona Entonces, Dachita para ti, muy mal Dachita, luego se fue a Inglaterra No, hombre Última, última Ok Ok, esta dice Mi caso es así, yo con mi mejor amiga tenemos un conocido en común Y ellos tuvieron algo que no fue nada serio Pero cambiaron las cosas porque él me dijo que quería algo serio conmigo Ok, ¿y cuál es el problema? Su amiga quería también algo con él, pero no pusieron Pues no hay ningún problema El problema es de tu amiga Exactamente, o sea, tú si dices quiere algo serio con ella, pues hacen algo serio No necesitan estarte preocupando Y si una vez se aburren, pues le marcan a su amigo que también, pues como quieran No es nada serio lo que estaban llevando, entonces, pues todo queda entre amigos, ¿no? Bueno, y hasta aquí queda la sección de los consejos de la doctora Lupe Nos vemos al próximo video Por favor comenten que cosas les gustaría que les resolviera Recuerden usar el hashtag Consejos de la doctora Lupe En mis tiempos le decíamos gato a esto Gato, usen el gato Gato, consejos de la doctora Lupe Y chao